Hola amigos de Mente Mochilera, bueno, nos vamos rumbo a París, vamos a pasarla muy bonito, vamos a conocer muchas cosas en este programa de Mente Mochilera, así que comencemos. Después de mi corto tiempo en Barcelona, tomé un vuelo para París, la ciudad luz en la que siempre soñé estar y que fue inspiración de grandes escritores como Hemingway, Carpenter y nuestro gran poeta César Vallejo. ¿Cómo estamos amigos de Mente Mochilera? Bueno, llegamos a París, el bello París, el cultural París, el París de tantas historias. Estamos aquí frente al barrio Z. Realmente dentro de este camino mochilero me ha tocado venir acá y me siento muy, muy contento porque estamos en el epicentro de la cultura misma y vamos a conocer algunos lugares especiales, como por ejemplo Notre Dame que está al fondo y vamos a conocer muchísimas cosas más de Mente Mochilera. Estamos muy contentos y vamos a seguir disfrutando al máximo esta aventura en París. La historia de París se puede leer entre las piedras y en los libros. Una increíble concentración de estilos por las cuales París es una de las ciudades más hermosas del mundo en la relación entre su plano urbano y la arquitectura. Desde los primeros desarrollos urbanos durante el reinado de Enrique IV en el siglo XVI hasta el siglo XIX con los grandes desarrollos, la arquitectura internacional tuvo poca influencia en París. Incluso vastos estilos como el barroco, rococó y el estilo modernista han tenido poco efecto en París, ya que el clasicismo es el verdadero estilo francés que comparte con auténticos y pintorescos vehículos antiguos. Ustedes no saben desde dónde estoy, miren, estoy disfrutando mi deliciosa comida aquí, en Mente Mochilera. Estando en París es imposible no tomarse una rica cerveza frente a Río Sena y disfrutar de la gastronomía que es sinónimo de arte, ya que sus manjares se elaboran con tanta dedicación y delicadeza que el resultado es incomparable. Luego paseamos por las calles y entramos a una juguetería con muchas, muchas, muchas cosas y detalles tradicionales de Francia. Tengo miedo de aparecer aquí, como están, soy el pinto de la ciudad de París. ¡Ay! ¡Qué lindos! ¡Ay! ¡No quieren! Bueno, ¿qué hacen ustedes? Yo, divertiendo en París con las cajitas musicales que están acá, miren, lindas, ¿no? ¡Ay, yo soy más linda de toros! Pero no, Pato, soy un futuro signo blanco, pero por en cuanto no. En París todo es mágico, los juegos, la cultura, las personas, son espectaculares. Si uno viene a París tiene que comer obligatoriamente un helado de vermino, delicioso, sabores naturales espectaculares. Realmente la cultura es completamente distinta, pero se respira arte, se respira naturaleza, se respira historia, es espectacular. Sigamos. Más allá, a orillas de Río Sena, en los muelles de París, uno se topa con más de 300.000 ejemplares de libros antiguos o modernos. Si uno pasa por París no puede dejar de ver The Booking East, que son estos libros de segunda que se venden aquí en París, pero que tienen una magia particular y sobre todo que están cerca a Río Sena y sobre todo cerca a los músicos que se ganan la vida dando amor y romanticismo a las personas. Este es París, señores. Este es París. París. Cruzando el Sena, del otro lado, uno llega a la Catedral de Nuestra Señora, hoy amado Notre Dame. Es una catedral de culto católico, sede del Archidiócesis de París, la capital de Francia. Se trata de uno de los edificios más antiguos de cuanto se construyeron en el estilo gótico. Se empezó su edificación en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Bueno, ya estamos en la iglesia de Notre Dame, como verán, tiene muchos detalles particulares y parece que en la parte superior hubiera un bordado, además tiene unos detalles espectaculares y está sonando el campanario. Yo quiero ir a buscar al jorobado. Vamos a ir a buscar al jorobado, porque me han dicho que está acá en Notre Dame. Recorrimos el interior de la iglesia, rezamos junto a los visitantes, pasamos frente a la corona de espinas de Jesús y nos llevamos nuestra moneda de Notre Dame. Seguimos avanzando y descubriendo más de París, el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año y con muchos de los monumentos más famosos, como la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elicios, el Arco del Triunfo, el Panteón y el Barrio de Montmartre, entre otros. En el recorrido también pasamos por el Ponceo del Louvre, con su imponente tamaño, y la Ópera Garnier, para luego pasar por su moderna infraestructura y la gran ciudad de París. París ocupa un lugar importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Después de pasar unos minutos por la Torre Eiffel, su presencia me deslumbró. Hemos llegado a uno de los sitios más importantes, que es la Torre Eiffel. Realmente, culturalmente, es algo muy valioso para la humanidad. Una de las metas que tenía de este viaje a Europa, conocer, ver la estructura, la artesca, y sobre todo, analizarla al detalle. Nada, es imponente. Yo, como digo, y como he dicho, en este viaje que estoy teniendo a Europa, el tema íntegramente de las infraestructuras sumamente creativas e imponentes, lo que hace la cultura es darle un respaldo de que la creatividad puede mover al mundo, claro. Te da seguridad una infraestructura tan grande, te permite ser innovador, te permite, de alguna manera, demostrarte que tú puedes hacer algo más. Y claro, esta estructura impresionante como la Torre Eiffel te ayuda a lograrlo. Entonces, bueno, dentro de ese recorrido que estamos haciendo por Europa, en esta bruta creativa, tratando de rescatar la creatividad del mundo, esta obra es imponente, ¿no? El día de mañana trataré de subir hasta la punta, porque ahora ya se va a hacer un poco noche, pero solo quería mostrarles cómo se ve desde otro punto de vista, porque ustedes, de hecho, que ya la han visto, pero desde otro punto de vista. Y sobre todo, reforzar eso, el poder del simbolismo en la cultura. La cultura es algo valiosísimo, es algo que tenemos que rescatar y la cultura puede mover, ¿no? Francis Zumbair que tiene un legado histórico muy grande y, claro, la Torre Eiffel definitivamente es parte de este legado, es una fortaleza que hace que, pues, que como cultura también sean imponentes, ¿no? Entonces, a mí me mente mochilera, este es un extracto, nos vemos con la ruta creativa, seguimos avanzando. Conocer la Torre Eiffel fue un sueño hecho realidad y estaba ya muy cerca para poder subir y ver toda la ciudad de París. Pero por hoy, lo que conocí estuvo bueno y ahora tenía que ir a visitar a la familia y recargar energías para el siguiente día.